Música Dame la guitarra, me voy a tomar Todas las mañanas, me quedo de barro Soy como ese cabrón, tirado en el barro Y en la noche duramos, donde va Todas las mañanas, me quedo de barro Y en la noche duramos, donde va Todas las mañanas, me quedo de barro Y me quedo de barro Que todo lo van a decirte que soy Sonsorric, soy suvar försöker Yo siempre abriendo la puerta Y una celula Siendo que en el barrio Todo suena es la más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video